Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare En esta ocasión chavales estamos jugando con la mejor clase, con la Kilo, con ese fusil de asalto llamado Kilo 141 Y en este caso chavales pues creo que he creado la mejor clase que le va a este arma Un fusil de asalto que sinceramente he hablado un poco mal de ella Pero bueno, para eso están las segundas oportunidades chicos, para probar las armas bien Y en este caso el fin de semana pasado hubo puntos dobles, el cual aproveché muchísimo para subir armas de nivel Y es decir que he encontrado un fusil de asalto muy top, muy bueno y que te lo dan a un nivel sumamente espectacular Chavales, estamos hablando de la Kilo 141 como he dicho antes, fusil de asalto te lo dan a un nivel muy bajito Y bueno pues jugando con ella hemos conseguido unos accesorios que le van muy muy bien Obviamente la imagen de los accesorios la tendréis al final del vídeo para que copiéis la clase perfectamente Pero yo obviamente la voy a comentar aquí mientras estáis viendo gameplay, partidas, rachas o kills con este arma chavales He de decir que ahora mismo actualmente la tengo a nivel 151 porque he estado usándola muchísimo He estado jugando mucho a zona de lanzamiento que es un modo de juego que me gusta mucho Y el cual tendré que hablar haciendo un vídeo sobre esto, ¿vale? Por cierto, antes de empezar con todo hablando sobre la Kilo Me estoy viviendo mejor porque estoy usando el móvil de la cámara de mi móvil Porque la webcam no me funciona Y así que este vídeo pues me estaré viviendo mejor Bueno, intentaré solucionar el problema y si no pues tendré que grabar con este móvil o con el anterior que tenía con la cámara, ¿vale? Así que bueno, pasamos ya a lo que viene siendo el hecho, ¿vale? Yo antes de este arma chavales tenía puesto un par de accesorios porque era lo único que tenía Porque no utilizaba este arma Y he de decir que bueno, tampoco es que decía Bueno, esto es un fusil de asalto normal y corriente Que tampoco lleva mucha atención y tal y cual Mentira, me he equivocado Había utilizado, la había utilizado muy poco Obviamente y empezó a darle caña, mucha caña, mucha caña, mucha caña Total, que había conseguido muchos accesorios Accesorios que me llamaban mucha atención Digo, vamos a poner el accesorio a ver qué tal va el arma, ¿vale? En este caso, la precisión le ha aumentado muchísimo Una previsión que es bestial Pero bestial, bestial, bestial Es una auténtica, le falta muy poco para llegar al máximo Luego le hemos añadido alcance también La movilidad es la auténtica incompetencia que tiene este arma Que tiene con estos accesorios tiene muy poca movilidad Y el hecho de apuntar corriendo rápido Bueno, se reduce mucho, ¿vale? Y luego el control, el control de arma Cuando tú te paras y el retroceso tenga esas cosas La ha aumentado también ¿Qué conlleva esto? Que tienes un arma, un fusil de asalto muy preciso Muy potente A larga, corta y media distancia Es alucinante Como estáis viendo el gameplay Es Skull Jack o como se llama el mapa este Que son cortas distancias por decirlo y también tiene largas Y aún así, reventamos Primera cosa que hay que tener en cuenta, chavales Es cuatro accesorios que no le hemos puesto Cargador, ¿por qué? El cargador tiene 30 balas Un fusil normal y corriente Va estupendantísimamente Y no le hace falta más balas Segunda, una ventaja No voy a meter ventaja Porque para mí en ninguna clase de fusil En de esos fusiles le pongo ventaja Me parece una auténtica estupidez La mira, tampoco le hace falta mira ¿Por qué? Porque la mira metálica que lleva Es muy precisa Me recuerda mucho a la de Modern Warfare 2 Y va estupendamente a Marte No sé qué tiene este arma Que tiene un instinto craneal Siempre voy a la cabeza Y muchas veces doy a la cabeza Que si es de 80% Chavales ¿Qué pasa? Que si vas a la cabeza Pues vas a hacerle más daño Y vas a matar más Alucinante Y luego por último asesorio Que tampoco le he puesto Porque no me merece la pena Con este arma Es la mira láser ¿Qué pasa con la mira láser? Que te apunte Ayuda mucho a apuntar desde la cadera A tener más presión de la cadera Pero ya os digo Este arma va muy top Desde la cadera también Chavales Así que bueno Empezamos con la bocacha Un freno de boca Que le hemos puesto A la punta del cañón Que hace que tenga más Bueno Para que sepáis Que tenga mucho más presión Y por supuesto Que tenga más control ¿Vale? Estabilidad al retroceso ¿Vale? Tiene mucho mejor Y va perfectísimamente Luego pasamos al cañón Chicos Al cañón Le hemos puesto Un cañón ¿Vale? De... ¿Cómo se llama? De 50,3 centímetros De... Merodeador No sé cómo se llama Pero bueno Es el segundo que te dan ¿Vale? Para que os sepáis ¿Qué le pasa con este cañón? Pues chavales Os da alcance de daño Os da velocidad de las balas O sea Tiene más cadencia Y luego por último Tiene control de retroceso Ya tenemos dos veces Control de retroceso ¿Vale? Pasamos del tirón A la curata Llamada Porque está ultra ligera Este arma Por cierto Tiene cuatro curatas Pues la primera Que te dan Para mí Una de las mejores ¿Qué pasa con este arma? Pues que te da velocidad De apuntado a andar O sea Te suma movilidad El caso que La tenemos muy bajita Pues este caso Te la sumamos Y va muy bien ¿Vale? Luego Tenemos los dos últimos Acople Que es la primera Llamada Empuñadura Delantera De mercenario ¿Qué pasa con esta Empuñadura? Chicos Pues con esta empuñadura Lo que te suma Es la predicción Otra vez Sumamos predicción Sumamos alcance Para que lleguen A más distancia Las balas tuyas Y luego sumamos control Que otra vez Estamos hablando De control de retroceso Pero La movilidad Lo que viene siendo La movilidad del alma Es ser más rápido Apuntándonos Corriendo Se la bajamos Un poquito ¿Vale? El único Como dice Ya he dicho Antes que al principio Del vídeo Que este arma Le bajamos un poco La movilidad Por no decir Bastante Más de la mitad De lo suyo ¿Vale? Y por último Chavales Una empuñadura Trasera ¿Vale? Adhesivo De empuñadura Granulado Que es la primera Que te la dan Está muy bien Y esta empuñadura Te suma Estabilidad Al apuntar O sea Precisión Y luego Te suma Control ¿Vale? Está Muy Muy bien Pero te resta Un poquito De movilidad Chavales Probarla La vais a tener Al final del vídeo La captura de pantalla De la clase Para que le pongáis Todos los asesores Correctos Y la uséis Por favor Si la usáis Decidmelo en los comentarios Porque os va a ir Muy Muy bien Es una auténtica Masacre de armas Mata muchísimo Va súper bien Y nada Chicos Aquí yo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Así Decídmelo por los comentarios Para yo enseñaros Las mejores clases De cada último Modern Warfare Porque yo creo Que os puedo ayudar Muchísimo Porque no Paro de jugar Al canal Te pueden suscribir Ahora mismo Dale un auténtico Like Y bueno Las redes sociales Tienes Abajo Nos vemos Próximo vídeo Próximo vídeo